Amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal y estamos en un nuevo video Hoy algo distinto chicos, les vamos a traer un poco de información sobre el modo Volta Que va a tener FIFA 21, que la verdad que a mi me dejó mucho que desear en FIFA 20 Pero se ve que la comunidad lo volvió a pedir y FIFA 20 va a traer nuevamente modo Volta Pero con algunos cambios, algo importante, un detalle importante que se va a poder jugar online Bueno, cosas que voy a estar comentando ahora, no se si en FIFA 20 se podía jugar online Quizás ya se podía y yo no sabía, ahí la verdad que quizás le estoy errando Pero hay muchas novedades sobre FIFA 21 en el modo Volta que seguramente lo voy a traer al canal No se si traeré tipo la historia, si traeré gameplays random, veré de que forma lo traeré Si lo traeré como serie o de manera random, lo estaré viendo Pero chicos, acá hay una pequeña reseña donde, bueno, obviamente no me voy a poner a leer todo Pero en resumen, acá al principio está hablando de que, está haciendo diferencia que ya el año pasado se volvió a incorporar la versión callejera Que lo tenía FIFA 98, para aquellos amantes de FIFA 98 o de los juegos viejos, de la SEGA FIFA 98 tenía ese modo de jugar en sala Y bueno, se volvió el año pasado y ahora otra vez se está con esto Acá hay información, bueno, acá hay un texto bastante largo donde explica un poquito las nuevas características de jugabilidad Ofrecer una nueva experiencia futbolística, más fluida Bueno, lo que siempre te dice FIFA con el tema de que van a mejorar algunas cosas de fluidez y demás El tema regates, que es lo más importante, si te gusta, si sos una persona que jugás FIFA y te gusta mucho el tema de regates O te gusta mucho el tema de tirar skills y esas cosas, la verdad que es muy bueno este modo Porque tiene más facilidad para todas esas cosas Acá tenemos una información general de todo lo que está en la página Obviamente ustedes pueden entrar a la página de FIFA 21, ponen en Google FIFA 21 Entran a la página oficial y tienen todas las novedades de todos los modos Y acá están las novedades del modo Volta Tenemos como jugabilidad rápida y divertida, filigranas animadas, regates, regates ágiles Caños, mejoras de tiro, mejoras de la defensa, inteligencia ofensiva Supuestamente FIFA lo que va a hacer es una mejora a la hora de que la IA Como quieran llamarlo, el jugador que es manejado por el FIFA Lee mejor la jugada, hace movimientos distintos y tiene una forma de leer la jugada distinta A lo que era en FIFA 20 Dicen que ahí tocó bastante FIFA ese tema del Volta de FIFA 20 Porque es algo que yo lo comprobé con experiencia propia Que era todo un tema Tus amigos, tus compañeros se toqueaban mucho Nunca te marcaban espacios y demás Y creo que esto es una gran mejora que supuestamente va a ser FIFA en este modo Volta Después tenés equipos Volta que podés jugar online Podés jugar online juntos, asciende por las divisiones y rangos Consigues recompensas únicas La verdad que esto también puede llegar a ser interesante Lo de equipos Volta Jugar online juntos, la verdad que creo que puede llegar a ser una especie de clubes pro Pero de Volta Si no me equivoco Quizás puedo estar equivocado Pero según entiendo o según estuve viendo y me estoy informando Se va a poder hacer de esa manera o de una manera similar Batallas destacadas, eventos por tiempo limitado Recompensas por tiempo limitado Recluta a un equipo de estrellas Desbloquea equipaciones y atuendos destacados del club Todo muy personalizable Muy en este caso editable por decirlo de una manera El debut con la presencia de Kaká dice visitas nuevas ubicaciones Importante que a mi me gusta mucho lo que es el tema de la ambientación O sea me fijo mucho en eso Y va a estar, va a haber nuevos lugares Obviamente distinto a los de FIFA 20 Nuevas ambientaciones, nuevas ubicaciones Mejoras de avatar, aprende estrategias de juego Consigue recompensas únicas Y mejora tu equipo En lo que sería en el debut con la presencia de Kaká Después tenés en la sección de equipa Tenés conjuntos adidas, atuendos de la comunidad Y equipación de clubes Y en el progreso Tenemos progresión del jugador Objetivos y química del equipo Acá hay química del equipo en volta Que eso también está bastante interesante Bueno Si ya nos entramos O sea empezamos a detallar un poco Voy a tratar de hacer resumido Porque fíjense que esto es mucho O sea hay mucha información Y no la voy a dar toda Voy a tratar de hacer un resumen Porque es una locura Voy a tratar de dar simplemente Lo más importante Que quizás son las primeras cosas O lo que está más arriba Los filigranas animados Dice El equipo se ha centrado En equipar a los jugadores Con las herramientas Para poder atacar a la defensa Con un control preciso del balón Y crear momentos especiales Vamos a empezar con el movimiento De elevar el balón Acá dice que con el R3 Y una combinación de R3 Y yo estoy que izquierdo Podés elevar el balón En cualquier dirección Los jugadores con una valoración Alta De regate Van a poder hacer cosas más creativas Y los jugadores que tienen Del nivel 1 A nivel 3 Van a poder realizar Combos más básicos Como el que se está viendo acá abajo Acá tienen un GIF Que pone FIFA 21 De un regate Básico Entre comillas Con un movimiento hacia atrás Tipo taco Y después levantándolo Y pegándolo al arco Y después Si tenés Un jugador con un nivel De 4 o 5 estrellas Realizan cosas Más variadas Como por ejemplo Lo que está viendo acá Miren lo que es este regate O sea poder hacer estas cosas Además Ustedes pónganse a pensar Que puede llegar a ser Muy divertido Este modo En el tema online O sea poder jugar FIFA 21 Online En este modo Puede llegar a ser Muy interesante ¿Si? Porque puede llegar a ser Muy divertido El tema de si jugás Con amigos para Trolearlos Para hacerles Para gambetearlos Y demás Creo que puede estar muy bueno Y puede ser muy divertido ¿Si? Acá tienen por ejemplo Un jugador con una skill Bastante alta Con un nivel de Fili Yo la verdad que Yo le voy a decir Regates Que supongo que debe ser lo mismo La verdad que acá también Le estoy agarrando Pero bueno Yo supongo que si Lo mismo Son regates ¿Si? Que se hacen Y acá fíjense Que lo hace mucho mejor Después tenemos Algunas jugadas exclusivas Perdón De los jugadores De 5 estrellas Que incluso en la vuelta al mundo El toque con giro Hacia atrás Y el toque de rodeo Con giro Aquí tienes un ejemplo Del toque de rodeo Fíjense Las cosas que hacen Jugadores con Nivel 5 Esto no lo voy a ver ¿Qué es lo que hace? Opa Uy está muy buena Está muy buena Para eliminar un rival Nah ya les digo Esto Esto En online Es una locura Dice Además de poder convertir A tu avatar En un crack de 5 estrellas Dice También podrán También tendrán La capacidad De acabar Algunos movimientos Con un pase O un tiro Hecho en vistazo Este ejemplo Mantén L2 Cuadrado Círculo Más X O mantén LT Sería así Bueno XB Que sería En los controles De 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 Xbox ¿No? Si no me equivoco Esto Uy acá Quizás estoy flasheando Pero me parece Que es de esta manera Y acá tienen Un ejemplo Si Una Ah Claro Regates con finalización Arremates al arco Si Regates Tuki Y Finaliza Está bueno Regates ágiles Bueno acá tienen No me voy a poner a leer todo Porque si no Tampoco los quiero aburrir Pero vamos a ir mirando las imágenes Más que nada Con el tema de los regates Y las cosas que se pueden hacer En lo que es Volta Puede llegar a estar muy bueno Caños Chicos Caños Mira allá atrás La ambientación Con el océano de fondo Yo Un pelotudo Que me fijo en estas cosas No debe haber nadie Que mire estas cosas Pero a mi me gusta mucho El tema de la ambientación Y el lugar Que le hayan puesto pila También a hacer estas cosas La verdad que está Muy pero muy bueno Bueno podes tirar caños Mejoras de tiro Si También tenemos mejoras de tiro Tema de finalización Más realismo a la hora De los remates De la fluidez de movimientos Este Mejoras en la defensa Bueno Inteligencia ofensiva Bueno Inteligencia ofensiva Esto es lo que yo les decía Miren Inteligencia ofensiva Es lo que yo les decía Del tema de los espacios Que yo lo estaba viendo hoy Esto Dice En el contraataque de abajo Observa el desmarque del jugador Con camiseta negra Controlado por la IA Es lo que yo les explicaba hoy Que lee la situación Y ataca el espacio Para poder jugar rápidamente Un pase elevado O sea Miren el de remera negra Que automáticamente Lee la jugada Y pica el vacío Pica el espacio Para luego hacer el gol Si Esto es algo que Está mejorando FIFA Que quiere mejorar FIFA Con el tema De la inteligencia De los jugadores Que vos no manejabas Que muchas veces En volta pasaba Que te toqueabas mucho Y que los jugadores Se quedaban muy parados Muy estáticos Y muchas veces No entendían las jugadas Y acá Esto puede llegar a ser Otra cosa La verdad Para el tema De finalización De jugadas Y todo ese tema Si La verdad que puede estar Puede estar muy bueno Después tenemos El tema de equipos Volta Si Partido informal De la comunidad Ya entramos a lo que es Forma tu equipo Con amigos Ya entramos a lo que es online Si También para jugar solo Puedes hacer equipos Hasta 3 Hasta 3 de tus amigos Y poner a prueba Vuestras habilidades Contra otros equipos online Bueno Esto está muy bueno Entonces Es lo que yo estoy diciendo Si Es una especie De clubes pro En el sentido De que cada uno Maneja un jugador Y podes enfrentarte A otros equipos online O sea Esto puede ser muy divertido Ojo que puede ser muy divertido Escala de visiones y rangos Consigue recompensas únicas Divisiones Rangos Batallas destacadas Recluta un equipo de estrellas Si Esto también puede estar Muy interesante Acá tienen GIFs y demás No La verdad que chicos Puede llegar a estar muy bueno Esta vez Le puedo Bueno El debut con Kaká Si Visita las nuevas ubicaciones Acá tienen Perdón Unas fotos de las nuevas ubicaciones Que va a haber para jugar Volta Está bueno Me gusta Hay varias canchas Está bastante variado Mejora tu avatar Aprende estrategias de juego Consigo O sea Acá estoy haciendo un resumen chicos Porque si no Obviamente me va a quedar Un video muy extenso Y yo tampoco los quiero aburrir Simplemente lo que les quería explicar Es lo más simple No quiero entrar tampoco En tantos detalles Porque también ustedes Tienen el acceso a esta página Y pueden ingresar A la página de IA.com Que es de FIFA 21 Y ahí tienen todo Para estar mirando Para que puedan mirar Todas las cosas que tiene Volta Y el resto de las modalidades de FIFA Yo acá les estoy haciendo un video Con un resumen Y un poco explicando Con mis palabras Las cosas que va a tener FIFA 21 Miren las equipaciones Que va a haber También habíamos dicho Que hay Adidas acá Justamente Ropa Adidas de todo tipo La verdad que muy buena Mucha variedad Atuendo de la comunidad De la comunidad De IA De freestyle Muy piola Y equipación del club De clubes Supongo que debe ser De clubes reales Durante el año de Volta Lanzaremos el equipo Lanzaremos una selección De ropa de vestir Y de entrenamiento De los clubes socios De IA Sport FIFA Global Partner Opa Eso es importante Eso es interesante ¿Sí? Bueno Objetivos también Obviamente O sea Va a ser muy amplio El tema de Volta Este año Creo que Creo No Yo estoy casi seguro Que va a superar Al Volta de FIFA 20 Pero más que nada Porque para superar Lo de FIFA 20 No te tenés que esmerar mucho Sinceramente Yo fui muy crítico Con Volta el año pasado Quizás hubo gente Que le gustó Quizás hubo gente Que Bueno Química del equipo Que es lo que les había comentado La química del equipo También es un aspecto importante A la hora de crear El equipo exitoso La hemos optimizado Para la experiencia De este año Y aprovecharla Puedes obtener Un plus competitivo Sobre tus rivales Este Ahora les estaba comentando Algo y se me fue de la cabeza Bueno Ya me iré a acordar O bueno Lo dejaremos por acá Pero más que nada chicos Era hacer un resumen De lo que va a ser FIFA 21 Volta Ah Lo que les estaba diciendo Era esto Vamos a ir hacia arriba Otra vez Que no se necesita mucho Para superar a FIFA 21 A FIFA 20 En lo que es Volta Yo fui muy crítico De FIFA 20 Volta Del modo Volta Quizás hubo gente Que le gustó Pero en mi En mi Ocasión O mi Forma de ver Yo A mi me dejó mucho que decir Quizás porque yo esperaba mucho también Ojo porque quizás Yo estaba esperando Estaba esperando mucho Bueno acá tengo unas imágenes Que estaba buscando De Volta Pero esperemos que este año La peguen un poquito más Con el tema de Volta Y que lo traigamos al canal Y bueno Ver que Que puede llegar a salir de eso Me entrega mucho El tema de online Si puedo llegar A tener amigos Tengo a Tommy Por ejemplo Tuprens Que es un amigo De misiones Que me hice Vía Me hice amigo Vía stream de Twitch Que juega FIFA Y dijo que capaz Se lo iba a comprar en PC Para poder jugar No se si se podrá Creo que PC y Playstation No tienen Digamos crossover Creo que se dice Para jugar juntos Por eso me dijo que capaz Iba a ver si se lo compraba en PC Y poder jugar Volta Online Creo que puede llegar A estar muy bueno Para hacer directos En Twitch Del Volta Online También puede llegar A estar bastante Bastante bueno Chicos Acá voy a dejar el video Unos Casi 15 minutos De explicación No me quería extender Mucho más Para no volverlos locos Entonces como les decía Voy a estar trayendo Alguna otra explicación Si a ustedes les gusta esto Pueden dejar un buen like Se los voy a agradecer Con una banda Una banda Y les estaré Trayendo alguna otra explicación De FIFA 21 Quizás Entrar en lo que sería Lo online Que estaría muy bueno Muchas gracias Y en el siguiente video Nos vemos con mucho Pero mucho más Adiós